Servicio de caja extra Una opción para clientes con tarjeta magnética La facilidad de obtener efectivo sin tener que acudir al banco o cajero automático Ahora, más cerca de su hogar o el centro de trabajo En bodegas, minimercados u otra unidad comercial que preste el servicio Pasos a seguir para extraer efectivo a través del servicio de caja extra ¿Se autentica la plataforma de pago escogida? Escanea el código QR de la unidad e inserta el monto que desees traer Revisa la operación y espera el mensaje de confirmación Servicio de caja extra, una opción ahora más cerca de usted